A finales de los noventas apareció en la televisión un enmascarado personaje que captó la atención de millones de personas alrededor del mundo. El mago enmascarado dejó a todos sus espectadores impactados, pues se dedicaba a revelar los secretos de la magia. Pero de pronto un día desapareció y no se volvió a saber nada de él. Si quieres saber quién era y qué pasó con el mago enmascarado, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Pese a que todo profesional afirma que un buen mago nunca revela sus secretos, el ilusionista se encargó de mostrar todo el proceso detrás de trucos con cartas, objetos y hasta los más complejos, como flotar en el aire o caminar sobre el agua. Mientras más conocido se hacía el mago, se especuló que no mostraba su rostro debido al temor que le causaba ser agredido por mostrar todos los trucos de la magia. Sin embargo, en 1999 se atrevió a sacarse la máscara y revelar su verdadera identidad. Así se supo que su nombre es Val Valentino, un actor e ilusionista oriundo de Los Ángeles, Estados Unidos. Luego de alcanzar gran fama internacional pudo actuar en varios países, siendo reconocido por muchas personas alrededor del mundo. Esto hasta que tiempo después desapareció del entorno mediático. Pero años después, en 2017 se reveló que el actor tenía serios problemas de salud, lo que tuvo que alejarse de su trabajo. En varios medios se afirmó que padecía cáncer de próstata. Esto diría el mago. No podía viajar en avión porque se me hinchaba la próstata, no tenía energía, no podía realizar presentaciones, así que se me terminaron mis ahorros porque debía mantener una casa y cuidar mi familia. Incluso después se supo que el mago le dieron unos meses de vida, pero como si de un truco se tratase, logró librar la muerte y recuperarse. Hoy en día se encuentra en Brasil y según el actor y mago, busca educar al público respecto a la magia. Y aunque se mantiene fuera del foco de la televisión, siempre será recordado como el mago enmascarado, que nos ayudó a entender los mejores trucos de la magia. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.